de mostrarlo como una persona homosexual porque eso es lo que hacen en ese programa es que es la basura que hacen en ese programa y entonces de repente me empiezan a llover a mí en el whatsapp tu hijo es p*** y p*** te andas cogiendo a tu hijo y esto y lo otro y porque te cogiste a tu hijo lo volviste p*** y me empiezan a entrar miles y miles y le hablo y le digo oye Sebastián qué pasó que hiciste no pues que en una entrevista carajo te dije que no volvieras cabrón te dije que no volvieras a dar entrevistas de eso si quiere una entrevista de los pasteles que te la hagan si la pero le haces saber al reportero que no quieres tocar ese tema no por otra cosa no no por negarlo por algo sino porque es para molestarme y para molestarlo a él y se pone en el ojo del público y entonces haganme y dice pero no si yo nada más sabía de mi de mi salida del closet y de no sé qué y le dije p*** de mierda y le colgué ups lo usan para atacarle para porque no muestran los los dos las fotos de los hijos del hijo de la chapoy que también es homosexual porque no lo ponen fotos de él también alfredo dame nuevamente a la yugulara pati chismoy y le dice con todos sus verdades ya que comenta que su hijo respectivamente es gay y es homosexual y que porque no muestran en el programa de ventaneando las fotos de supuestamente su hijo gay sin embargo aquí tenemos lo último en tendencias y chismes de la farándula lo más calentito sobre alfredo dame y es que comentó que ya vio al hijo de pati chismoy besándose con su novio y que hay pruebas y fotografías que deben demostrar ya que se comenta que hay pruebas que ya las están vendiendo al más postor para poder quedarse con el dinero sin lugar a dudas reveran la verdad y ahora alfredo dame no se queda callado hace algunas horas la verdad conmocionó a méxico pati chismoy sin lugar a dudas se encuentra en el ojo del huracán pues ahora alfredo dame despotrica en contra de ella y le muestra la verdad porque muestran fotos de mi hijo gay y no los hijos homosexuales de pati chismoy que también son gays y deben estar en la movida aquí te mostramos lo último en tendencias y chismes de la farándula que opinas acerca sobre pati chismoy ya que se encuentra en los peores momentos de su vida después de que destaparon por fin que su hijo es homosexual y ahora todos están al pendiente de lo que suceda vamos a ver lo que dice alfredo dame mucho más de pati chismoy la despotrica y se le va a la yugular narcotráfico y este y lavado de dinero venga aquí a méxico a burlarse de las familias a burlarse de la inteligencia de los mexicanos venga a ser la basura de televisión que hace este venga a burlarse de las miserias de los mexicanos y a inventar casos este inventar casos que sólo una mente retorcida carajo te dije que no volvieras cabrón te dije que no volvieras a dar entrevistas de eso si quiere una entrevista a los pasteles que te la hagan si la pero le haces saber al reportero que no quieres tocar ese tema no por otra cosa no no lo por negarlo por algo sino porque es para molestarme y para molestarlo a él y se pone en el ojo del del público y entonces hagan me dice pero no si yo nada más sabía de mi salida del closet y de no sé qué y le dije pendejo de mierda y le colgué lo usan para atacarme para porque no muestran los 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 las fotos de los hijos del hijo de la chapoy que también es homosexual porque no ponen fotos de él también no te pierdas nuestro canal de todo con lily en el facebook tenemos lo último en noticias de chismes y tendencias no te pierdas de lo último en chismes pati navidad y su vídeo completo donde se echa un pedo en pleno en vivo te tenemos todos los detalles al rey oa me revela la verdad sobre los hijos de pati chapoy tu hijo es gay admítelo está de impacto otro chisme que tenemos también carolina sandoval vídeo completo cuando la corren de suelta la sopa por no obedecer a sus jefes escándalo y también sigue a final vídeo completo cuando la corren de telegrisa ya no nos sirves tenemos